Hola, ¿qué tal? Tercer jueves consecutivos. Cuando Lich y Dani se proponen algo y lo hacen, el mundo tiembla y las cosas empiezan a cambiar. Mirá lo que me hizo mi gato. ¿Un tatuaje? ¡No! ¡Terrible! Mi mamá le estoy poniendo crema todos los días. A la herida, no al gato. A la herida, el gato no. Quizás por eso te raponió. ¿Vas a ponerme crema? Ok. Solo se asustó. O sea, estaba durmiendo a Upa y como vivo cerca del cruce del tren se escuchó tipo un traca-pum-boca-pah. ¿Algo de tren? Sí. Y entonces el gato hizo como un salto en el que se agarró de mi brazo y yo dije... Ah, ok. Y... It hurt. Mariah Carey. Ok. Y el cortador de césped volando. ¿El qué? Ah, es un vine. Sí, es un vine. Bueno. Y hoy... Y hoy, ¿cómo le explico? Por tercera semana consecutiva de cuatro. La semana que viene también hay. Y después... Y después, bueno. Bueno. Parece que... Nos proponemos algo, lo cumplimos, pero vos tampoco lo pagás. Sí, claro. Después cada quince días, como siempre. Y ustedes tienen que estar suscribidites. Yo estoy pensando en volver a hacer que ver la terapea. Tipo, cada quince días. Deberías. Y lo voy a tirar así lo hago. Como que ya lo estoy pensando hace mucho. Así la gente te dice dale, hacelo. Sí, me dicen dale, hacelo. Díganme, dale, hacelo. Y de paso, tipo, vos no me haces un favor y dejamos como un formulario. Y los que conocen me dan... Sí, claro, por favor. Me dan insumos, porque si no tengo que agarrar cosas viejas. No, 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 no. Nuevas quejas del ser humano de hoy. Sí. Girl on the Terapia, el podcast de Dani, sobre cosas que le pasan a las personas. Sí, muy buena forma de resumirlo. Fue como un furor. Sí, sí, es la cosa que más me dicen cuando me hablan en persona, o sea, personas que me cruzan y me saludan o me reconocen o lo que sea. Lo que más me resaltan es Girl on the Terapia. Como incluso cuando la gente no sabe bien de dónde me conoce, me dice Girl on the Terapia. Mucha gente. Escuché alguna vez en Spotify, como ni idea. Mucha gente que no te conocía por YouTube ni nada, te conocía por el podcast. Me acuerdo el pasacalles. Ese fue tú. Había un pasacalles de una psicóloga que me pasó Girl on the Terapia. Y yo tipo, ah, I'm suing. Y nunca me voy a olvidar de que había un capítulo, Fit Leachy, que nunca salió. Y que era buenísimo. Yo estaba como, qué buen capítulo que grabamos. Y nunca salió. ¿Por qué no salió? Vos sabrás alguna de tus cosas. Sí, sí. Bueno, lo podemos buscar, el Unearthed episode. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Un drag. ¿Dónde estaría? Un drag. No sabés lo que tengo. ¿Qué tenés? Mirá este video. Hay un globo mágico. Amor de película. Esta chica australiana lo deja todo por irse con su novio indígena a la selva de Ecuador. Y está el novio de la selva. Es como modern day Tarzan. Ponele, sí. Porque ella es rubia y australiana. Sí, sí, sí. Ella, este video lo subió ella. Está ella, novio de... Yo dije, ¿qué es una Disney mega production? ¿Ves? Ella subió este video. Ella hizo un reel. Ella tiene un Sears ahí atrás. Ella tiene una vizana. Y también un día fue a Ecuador y se enamoró de el Tarzan este. Ay, mirá. Que no es como ella, no es rubio. Claro, es indígena. Su novio indígena de la selva. Eso dice literalmente indígena de la selva. No sé si está bien. No sé. A mí me suena raro. Estamos diciendo lo que dice ahí, ¿ok? Yo creo que te tenía que haber puesto con su novio marrón y quedaba mejor. Está correcto. ¿Marrón? Sí, como las marronas. Ok. Las latinas se dicen marronas. Bueno. Bueno, van en canoa. Él literalmente se tira por lianas. O sea, que yo pensé que eso ni siquiera pasaba en la vida real. Pensé que era algo que... Sí, sí. Como que él... No, bueno. Pero él también. Él está siempre en cuero porque es de la selva. ¿Cómo está en la jungla y en TikTok? Make it make sense. Ok. ¿Dónde está el trípode? Llegaste. ¿Dónde está el trípode? Llegaste al punto que yo quería llegar. O sea, todo bien. Pero esta superproducción... Y después se va a dormir al Holiday Inn Ecuador. Holiday Inn Quito. O sea, el chabón no es un unga-bunga. O sea, el chabón es... Yo tipo... Solo hace perfo de Tarzán. Bueno, ahí quería llegar yo. Porque yo... O sea, todo bien. Sí, pero bueno. Pero que ese es terrible, editado perfectamente cinematográficamente. El chabón será descendiente de no sé qué. Pero no es un chabón que estaba en culo en el medio de la selva y la mina lo encontró. Es un tipo que es un tipo. Mirá, ahí tienes unos expansores de la Bond Street. ¿Qué es eso? Eso no es de la tribu. Eso quién se los hizo. Bueno, a ver. Se enamoraron y ella... Como que me lo quieren vender como que la chica de la ciudad, de un país de primer mundo, deja todo por su novio marrón. Es que está bien raro. O sea, todo. Yo creo que es que se conocieron todo bien, se pusieron en pareja todo bien. Él es un chabón y ella es una mina y punto. O sea, y exageraron cada uno su... Yo digo que lo que está raro es la noticia. La noticia es tipo, amor de película. Esta chica australiana lo deja todo por irse con su novio indígena a la selva de Ecuador. O sea, imagínate dejar todo en Australia. Esos Ray-Bans. ¿Australia es todo? ¿Qué hay en Australia? Imagínate dejar las arañas gigantes por ir a Quito. A pasarla re lindo, climas templados. No hay arañas tamaño camioneta. Bueno, cuestión. Yo me sumergí en los comentarios. Ya como diciendo, bueno. Yo no voy a decir el nombre que le pusiste a las capturas. Bueno, siempre pongo una... Cuestión. Pongo un nombre para acordarme cuál es la noticia de cada captura. Cuestión. Yo pensé que iba a encontrar con racismo. Ajá. Porque yo siempre, pero lo peor, estoy acostumbrado ya curado al espanto. Más no. No, no. Más no. Encontré, por ejemplo, mucha gente que quería pasarse, como darle la vuelta. Como diciendo, esta como acá, como que puse yo no tan... ¿Y cuál es la noticia, mediocres? Como diciendo, son dos personas que se aman. Sí, sí, tipo... ¿Qué noticia hay acá? Como dándole la vuelta a la cuestión. No, Marina, por otro lado, dice otra cosa. Dice, ya que se le pase el calentón, despierta y vuelve a la ciudad. Claro, está caliente nomás. Ella no lo ama, solamente lo desea su cuerpo. Por Tarzán. Sí, porque es Tarzán, claro. Es Tarzán. La peli de Tarzán es de eso, además. Sí. Despierta y vuelve a la ciudad. Que yo creo, bueno, que nunca se fue de ninguna ciudad. Claro, no. Nadie se fue a vivir a la selva en esta historia. En Australia hay tres ciudades. No hay tres ciudades. Sí, está Perth. Sydney. Sydney. Y la otra. Melbourne. Y Melbourne. Pero él no es un indígena cualquiera, dice Tay. Tay-er-er-tay. Taylor-tay. Tay-er-tay. Taylor-tay-er. Él no es un indígena cualquiera, tiene un buen cuerpo y es modelo. Acá la común es ella, que no es muy agraciada. Está desbalanceado, pero a favor de él, dijo. Sí. Es él el que tuvo que dejar su vida perfecta para ir con una cualunque. Blanquita. Sí, que igual estoy de acuerdo. Porque sí hay, como que me la están vendiendo, como que ella tuvo que bajar de nivel para ir a buscar. Claro, y ella es fea. No es fea. Es una chica linda. Pero digo que ella es... She ugly. Ella no es fea, es básica, vamos a decir. Basic. Lichy le dijo basic. Sí, porque es una chica rubia. De Perth. Y él supongo que tiene una vida mucho más interesante. Él tiene... Sabe saltar lianas. Hace con las lianas posta. Mirá, mirá. Mirá. ¿Me entendés? ¿Ella qué hace? Más o menos igual, ¿no? ¿Twittea? Ah, no, sí, se agarró muy bien. Mirá, ¿ves? Muy bien, ajá. ¿Qué es una liana? O sea, ¿por qué está eso colgando ahí? Es un pedazo de árbol. No, no sé, no tengo idea. Nota mental, googlear lianas. Crazy woman. Oh, my God. Empty mind. Primero te llamás Gloria Elena. O sea, acá ningún good morning, ningún hello. Sí, sí. Aquí todo lo hace español. Sí, ¿qué es esto? Quizás lo puso para que lo entienda la rubia. Claro. Le dice. Sos crazy. Doble moral. Está alejado de las redes sociales, pero la conoció a través de ellas. Ah, ajajá, ajajá. Lo que yo dije. Sí, ok. A Fernando le molesta la hipocresía. No importa que sea o no Tarzán, importa que se venda como Tarzán, que no es Tarzán. Los indígenas de hora no son como los de antes. Déjame que te explico. Sí, sí. Cómo son los indígenas de hora. Ni de vestimenta, ni de físico, ni en costumbres. Son como los jóvenes normales, pero viviendo en la selva. No sé, no sé. Esperá, ¿esto es algo que pensamos? O sea, la gente piensa. Cuando decimos pueblos originarios dicen, claro, son como nosotros, solo que viven en la selva. Y antes como eran, no como nosotros. Menos como nosotros. No sé si el chabón, repito, no sé si el chabón vivía en la selva y ella lo encontró en su tribu Tarzán. Capaz vivía en una casa del árbol, pero tipo un Airbnb. ¿Sabes? Airbnb del árbol. Airbnb tree. Es que es como, hey, no, espera, yo una vez busqué para ir a un destino turístico en nuestra querida provincia de Córdoba. Y había un lugar que era como, habían construido una casa del árbol, literalmente adentro era un árbol. Y era un Airbnb. Hay un Airbnb que es la casa de Shrek. Factos. ¿Y dónde está ubicado? En un bosque. Y es igual la casa de Shrek y por adentro también. ¿En Estados Unidos? Seguramente. Mirá por dentro. Increíble. Beguareogre. ¿Eso es un baño? Muy buen baño, el baño. Tiene el baño real, o sea, es un baño horrible. Pero es para la experiencia real, tenés que ir al baño de Shrek. Y huele pésimo también para la experiencia real. Está en Escocia. Escocia. Gente, no se dejen engañar. Yo lo conozco y no es un precolombino lindo. Es un australiano poco agraciado. Mirá si encima es australiano. Qué farsa. No, pero no creo que sea. Él dice yo lo conozco. Él lo conoce en persona. Cursado juntas. Arco y flecha. ¿Qué cursado? Hoy me anoté al CBC. ¿De qué? Ah, no, de claro. Claro, de eso. Así que introducción al pensamiento científico. Ok. Veremos. La diversidad en cultura debería ser sinónimo de amor y empatía. En nuestro centro somos ejemplos de ello. Centro Médico Grassetti. Contamos con especialistas para atenderte. Me pusieron una propaganda. ¿Pero de qué además? De un centro médico. Pero fíjate cómo la ve. Que empieza con un comentario que tiene que ver. No es que comentó, copia y pegó. Él tiene que ver con el libro. Claro, porque además dice sinónimo de amor y empatía. En nuestro centro somos ejemplos de amor y empatía. Pero que tiene una endocrinóloga, una infectóloga que es un LGBT. Carcajada, carcajada al costado, carcajada, carcajada al costado, carcajada. Ahora sí vas a ver lo que es comer mierda. Cuando la deje aguantando hambre mientras espera que el almuerce venda a sus hijas por una cara o las viole. Este es el comentario que yo esperaba. Yo entré buscando esto. Esto quiero. Pero es que el mono era un mono lindo. Entonces no recibieron eso. ¿Qué mono? El señor, el chico. Que vos esperabas que diga el mono ecuatoriano. Ah, si hubiese sido feo. Todas las chicas estaban tipo, yo también me voy con Tarzán. Claro, sí. Ah, si hubiese sido un poco feo voy a decir que los comentarios eran más por este lado. Más racistas. Claro. Y si la chica hubiese sido más linda habrían sido más de, ¿cómo vas a dejar todo por la chica? Si la chica hubiese sido desparejamente linda, más linda. No mentira, ni me acuerdo más la foto. Es linda, ella es re linda. Tiraba una piedra en Perth. 400 Ashley's. Ashley's. Terrible Ashley. Bien, la otra noticia que traje tiene que ver con que en México, rarísimo esto, porque yo pensé que esto ya era algo, que ya no hacía que nos haya falta hacer una ley, pero en México hicieron una ley, ahora es ilegal, podés ir a la cárcel si te sacás el preservativo sin consentimiento durante el acto sexual. Que yo, repito, pensé que ya estaba, ya estaría... Pensé que estaba como contemplado dentro de violar gente. Violar, claro, obvio, sí. Sin embargo parece que es una cosa que hay que hacer. Pero no, hay que explicárselo a los jueces y a los viejos porque pobrecitos. Bien, por un lado eso y por otro lado increíble la gente, bueno no increíble, no, ya no me sorprende nada, pero la gente, tenés que explicarle a la gente por qué esto es importante de hacer. O sea, si el chico quiere usar el preservativo y la chica no quiere que lo use, entonces el pibe no lo usa para complacerla y la chica queda embarazada o se agarra cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿lo puede acusar de violación? No, no, porque es, tiene que ver con el consentimiento, no si lo usa o no lo usa. No es ilegal no usarlo, es ilegal no usarlo cuando te dijeron que lo uses. Pero es que además eso tipo, o sea, sí lo podría hacer, pero después tendría que probar su mentira. Yo también puedo decir, hola, vengo a denunciar que el Ichi robó este supermercado, pero si no lo puedo probar, no entiendo cuál es su punto. Si la chica no quiere que lo uses y vos tampoco querés usarlo, está todo bien. No, dices, el chico quiere. Él quiere, pero la chica no. Y la chica no quiere. Ella lo obliga a él. Entonces, después, ella se queda embarazada y como tiene una ley que le la protege, eso es lo que está diciendo. ¿Y a dónde están yendo a buscarle el problema? Eso es lo que está diciendo, ¿entendés? Las leyes protegen más a las mujeres que a los hombres, eso está diciendo él. Claro, claro, él tiene... Ya veo el tipo andando con el forro una semana entera hasta que se le pase el enojo a la tóxica y le dé su consentimiento para que se lo saque. No, gente, la ley es durante el acto sexual, no en la vida. No es que tenés que poner el preservativo puesto toda la semana entera. Señor, es durante el coso. Te baja y como, no entiendo. Nunca se puso, nunca usó el dispositivo esta persona. Claro, no es que, bueno, ahora te lo podés sacar y cuando ella te lo dice, ahí te lo sacás y ahí termina. Boludo, el comentario de abajo dice, un amigo lo lleva puesto hace tres días porque no lo consiente su pareja. No, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No están entendiendo ni la importancia ni la necesidad de esta cuestión, que claramente es muy necesario, porque nadie entiende nada. Yo me pregunto, ¿qué evita que una mujer, para cagarlo al tipo, mienta sobre este tema? No hay forma de comprobar la culpabilidad y con mi mujer, y como es mujer, se le cree automáticamente. Lo que decía el día anterior. Esto último no me consta. Por otro lado, con esa forma de pensar, yo puedo hacer todo. Claro. ¿Qué evita que cualquiera mienta sobre cualquier cosa? Exacto. No sé si funciona así, denunciar un delito. Claro. Además, yo creo que igual, creo que tiene que ver también, no sé, de leyes, pero como agravante en el contexto de otras cosas. Sí, sí. Como si pasa una violación o pasa un hecho criminal en el contexto de un acto sexual, es agravante que encima se haya sacado el forro, ponerle cosas así. No sé si es que voy a la comisaría y digo, ayer estuve con Pepe y le dije, ponete, y él se lo sacó. Claro. No sé si es eso. ¿Qué van a hacer para el que no le entra? Jaja, le darán una piñata, dice Matute. Matute tiró ese comentario que en realidad quiere decir, yo la tengo enorme. Sí, sí. Que en realidad quiere decir, yo la tengo chica. Que en realidad quiere decir, nunca se puso un preservativo porque no existe. Ya vimos muchos videos de preservativos puestos en botellas. Ya está. Total. Ya hubo un video alguna vez, ya está. Alguien ya los tiró tipo 100 metros y no. Nadie tiene pitos de tamaño de una botella, o sea, no. Fin. Listo. El que no le entra no existe y ya sabemos que. La Cunington. Porque, qué sé yo, por ahí no te llamas chica, pero una Cunington. Una Cunington de 2 litros y medio, 25. Claro. Y si se rompe, ¿qué onda voy preso? Amigo, acá podés jugar guita al extranjero, salir a robar con una moto, manejar alcoholizado y matar y no pasa nada. Pero te sacás el forro y vas hasta las manos. Es verdad cuando dicen que en Argentina nunca te podés aburrir. Primero. La noticia era de México. Es de México. Segundo, no, no podés matar y no pasa nada. No sé, ok. Si no sé si pasa eso. ¿Te imaginas si la noticia fuese que la nueva ley es que no se puede matar gente? Y un chabón viene y dice, ah, ¿qué? Entonces viene él y me dice, ay, lo mataste vos y yo lo maté yo. Y me acusa a mí y voy a encarar yo porque le querían a la mina. Y yo no la maté. Y no, si se rompe no vas preso, no tiene nada que ver. Son cosas distintas. Y todos esos crímenes que enumeró son crímenes también. Y que la gente que hace eso no vaya presa, bueno, eso es otro tema. Para las que se embarazan sin consentimiento, pena de muerte. X, 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 X. Carcajado, asado. ¿Cómo era? Carcajado, asado. Horizontal. A Samael de Miurgo. ¿Cómo se llama? ¿Quién se llama? ¿Samael de Miurgo? Son todos bots. Ok, Samael de Miurgo lo que busca, como siempre pasa en estas noticias, es cómo puede ser al revés. Y si fuera al revés. Y si fuera al revés. Yo me embarazo sin consentimiento, pero le digo que... Entra en la lógica que me pierdo. Yo tipo que... Que era embarazarse con consentimiento, ¿no es cierto? Claro. Permiso, ¿puedo tener un bebé acá? Si no hago fuerza, ahí lo bulo, ahí está. Listo. Ahí lo bulo. Pará, pará. Tan sudo que lo bulo. Está para que te lo bulo. ¿Me voy bulando? ¿Qué tiene que ver? Cada uno es dueño de sus actos. Luis González... Luis González acaba de... Pero lo mismo, está mal matar. Ay, ¿qué tiene que ver? Cada uno es dueño de sus actos. Dejen de estudiar derecho. Luis González redactó la única ley. ¿Por qué no ponemos eso en el código penal? Número uno. Cada uno es dueño de sus actos. Número dos. Fin. Ya está. Sí. Fíjense. Resuelto y resuelto. Ya está. Fíjense. Sí. Está bueno. Me gusta. Y para políticos corruptos y ladrones, ¿no hay una ley que lo castigue para cuándo? Hay un montón de leyes que castigan un montón de cosas. Oscar. Además, más específico, una ley que castigue políticos corruptos y ladrones. Claro. No se puede ser corrupto y ladrón. Claro. Sin consentimiento. Buena ley. Leyaza. Un leyón. ¿Qué? No entiendo. No la pusieron nunca en su vida. No, hay gente que no. Al menos con preservativo. Yo espero uno o dos días después, me lo saco y si queda embarazada que se joda. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Y cómo es días después? O sea, cuando vas a hacer pis, claro, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan, boludo? No entiendo. ¿Cuándo creen que hay que ponérselo? ¿Y cuándo creen que hay que sacárselo? ¿Y qué creen que castiga la ley y sacárselo cuándo? Y en los tres días que lo tenés puesto, ¿dormís con el forro? ¿Qué es tenerlo puesto días? Bueno, se me voy a arrepentir. Alejandro dice, ¿y cómo haría pis? Claro, ¿y cómo haría pis? Es lo que digo yo. ¿Cómo haría pis? Alejandro, ¿cuándo querías hacer pis? Mientras estás con la mina, ¿querías hacer pis? No se puede. Es la única explicación a tu pregunta que se me ocurre. Es muy importante hacer antes y después. Claro. Y oh. Bueno, esto es cómo le explico. Ya no sabemos más cómo explicarle. No. Ey, literalmente. ¿Cómo le explicamos al usuario de condón? ¿Cómo se puede llamar este video? ¿Cómo le explicamos al forro? ¿Cómo le explicamos al forro? Ay, cómo le explicó al forro. ¿Se puede poner forro en el título? No, vas a tener que poner ceros. Pero dos ceros. ¿F cero, ro cero? ¿F cero, ro cero? ¿F cero, ro cero? Ok, bueno. Ella es Dani Díaz. Yo soy Lichi. Hacemos cosas. Síganos en las redes sociales. Es verdad. Y también miran cómo le explico aquí en YouTube cada tanto. El jueves que viene. Y después veremos. Sí. Hay un montón de videos de esa sección. Vayan a con la maratón. Me encanta la gente cuando me manda fotos. Acá viendo con mi mamá cómo le explico. Sí, haciendo merienda de alfajores. Merienda de alfajores. Porque a veces querés comprar un alfajor, pero ¿qué no querés? Pero querés mucho saborear distintos tipos de alfajores. Entonces te compras varios alfajores, los partís en cuatro. Y se comparten. Los mezclás. Y estás una picadita con tus amigas viendo cómo lo explico. Ok. Buena merienda. Sí. Me merienda. Suscríbanse a este canal y nos vemos la próxima. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.